Bienvenidos a la edición digital del diario Primicia, quien les habla Luis Eduardo Más. En esta oportunidad les presentaré el resumen informativo que conseguirá ampliado en nuestra edición impresa del jueves 17 de octubre. Comenzamos. La antorcha de los Juegos Deportivos Interempresas de Guayana terminó su recorrido este jueves cuando llegue al CTE Cachamay para el acto inaugural. Por primera vez el Fútbol Sala llega a los Juegos Intercalles de Villa Colombia. Este sábado se realizará el acto inaugural en la cancha de usos múltiples de la zona y se tiene confirmada la participación de 10 clubes. Gigantes de Guayana sacó a la venta sus abonos para la temporada 2014 de la LPB y así los aficionados podrán asegurar su presencia en cada uno de los juegos. Cuatro venezolanos tendrán la oportunidad de participar en la votación del Balón de Oro que otorga la FIFA. Del 28 de octubre al 15 de noviembre podrán votar por César Farías, Kenneth Teveremeta, Juan Arango y Lisbeth Bandrés. La selección de mayores no tendrá actividad por lo que resta de 2013. Así lo acordó la Federación Venezolana de Fútbol con el cuerpo técnico y los jugadores. La Liga del Béisbol Profesional continúa su acción en la segunda semana con cuatro juegos. Busque todos los detalles en la edición impresa. Y ese fue nuestro resumen informativo. Recuerde que estas y otras noticias las conseguirán ampliadas en nuestra edición digital por www.primicia.com.be. Síganos por nuestras redes sociales por arroba diario primicia en Twitter y por Facebook por diario primicia. Quien les habló Luis Eduardo Más será hasta una próxima entrega. Gracias por ver el video.